Ya queda muy poco, ayer en Telemundo se presentaron las últimas encuestas, la consultora Cifra habló de cifras que mueven a la calle Pou y a Talvi a liderar en cada uno de sus partidos y vamos a analizar un poco más estos resultados con Mariana Pomiez, directora de consultora Cifra. Mariana, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bienvenida, Mariana. Bien, ¿ardieron tus teléfonos ayer o después? Más o menos, igual no lo contesté. Bien, ya ni contestás. Bueno, vamos a hablar primero que nada de estas características de la encuesta esta en particular. Bien, es una encuesta un poco más grande de lo habitual, tiene 1.512 casos. Nosotros tradicionalmente trabajábamos con 1.000, pero siempre antes de la elección aumentamos. Se hizo entre el 7 y el 17 de junio. Esto quiere decir que la terminamos este lunes. El lunes terminamos la encuesta. O sea que el debate entre Talvi y Andrade agarró ahí. El coletazo final. Claro, lo mismo que los últimos episodios de este fin de semana. Claro, pasaron el fin de semana. La infarma, etc. Pocos, exactamente, pocos. Para ponerla en qué momento de la campaña de la voto, está buenísimo. Sí, sí, sí. No registra esas cosas y no registra cosas que seguramente van a pasar en estos 11 días, que es el tramo final de la campaña donde los candidatos van a jugar todas sus cartas. ¿Esta es la última? Para nosotros va a ser la última que difundamos. Después vamos a estar trabajando en esos días, pero sí, efectivamente. Nos sigue mostrando una intención de voto seguro en la interna bastante más alta de lo que nosotros estimamos que va a pasar. Como pasó hace cinco años. La gente te dice que va y después no va. Sí. Hay gente que dice que seguro que va y no va. Y también hay gente que dice que seguro no va a ir. Y por cosas que sabemos que pueden pasar estos días, también pueden llegar a cambiar. Es muy difícil. El aumento del universo hace que haya bajado el margen de error. Exactamente. Para el conjunto del electorado, que antes era de 3,5, ahora pasa a ser de 2,5. Pero seguimos teniendo un margen más grande cuando miramos la interna de cada partido. En particular, hoy que vamos a ver la interna del Partido Nacional y del Partido Colorado, sube a seis puntos en la del Partido Nacional y a ocho en la del Partido Colorado. Perfecto. Bien. ¿Vamos a comenzar por la intención de voto en el Partido Colorado? Perfectamente. Bien. Bueno, lo que encontramos aquí hoy es que se revierte lo que veníamos viendo hace un tiempo y Talvi pasa a ser el líder de esta interna. El 50% de aquellos que seguramente irían a votar en esta interna votarían por Talvi, mientras que el 40% votaría por Sanguinetti, un 3% de preferencias para Morín y un 7% de personas que dicen yo voy a ir a votar en esta interna seguro, pero todavía no sé por quién. ¿Cuánto es el margen de error? El margen de error acá es de ocho puntos porque el grupo es más pequeño, es entre aquellos votantes colorados que seguro piensan ir. Está fuera del margen de error la diferencia. La diferencia está fuera del margen de error. Y si mirás la evolución, porque vos decías, esto cambia lo que veníamos viendo, pero también me acuerdo que veníamos hablando de que esta era la interna más pareja, que había una evolución que permitía pensar en un final abierto y que hoy lo pone primero a Talvi también. Exactamente. Sí, pero a pesar de que lo pone primero, si miramos, como tú bien decías, en la placa siguiente, la evolución, vemos que de febrero ahora las cosas cambiaron mucho. En febrero empezábamos con un liderazgo, claro, de Sanguinetti, 54% de intención de voto es cuando sale y fue como un gran shock para el partido que lo nutrió de muchos votantes que se habían ido. Pero eso fue bajando. De 54 pasa a 49 en abril, a 48 en mayo y hoy está en 40, en su punto más bajo. Por otro lado, su contrincante principal empieza con un 27, con un nivel muy alto de desconocimiento. Eso es lo que dice Talvi, es un tema de tiempo lo mío, ha dicho las entrevistas, porque la gente no me conoce. Y fue creciendo... El debate le debe haber servido hasta para eso. Seguramente, yo registro muy poco, pero seguro, además creo que fue un debate que a todos los benefició, entonces seguramente... En ese sentido, votó ganancia. Efectivamente. Y fue creciendo sistemáticamente hasta llegar a este 50%. Sería la mitad de la intención de voto que Sanguinetti hace cuatro meses, ¿no? Exactamente. Es una gran sorpresa, digamos. Son campañas bien distintas y son votantes bien distintos. Por eso, tampoco nos animamos a decir que está cerrada a pesar de la diferencia de 10 puntos. Claro, y no, y no. Porque si miramos la placa siguiente, vamos a ver que no es lo mismo. Aún entre aquellos que dicen, seguro que voy a ir, no son iguales los grupos que prefieren a uno y a otro. ¿Por qué? Porque si miramos los más cercanos al partido, el conjunto de todos los votantes ya lo vimos, 10 puntos arriba tal. Sí. Pero ahí se divide entre aquellos que son más cercanos al partido, que dicen, yo simpatizo con el partido Colorado, soy Colorado, y aquellos que dicen, bueno, sí, voy a votar a este candidato porque me gusta, pero tampoco me siento tan del partido. Comprometido con el partido. Y ahí la diferencia se revierte. Entre el corazón colorado, Sanguinetti pasa a ser el primero con 49% y Talvi pasa a ser el segundo con 40%. O sea, exactamente casi que se da vuelta la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de cuál de los dos grupos pese más ese domingo. Si van solo los del corazón colorado, va a favorecer a los liderazgos más tradicionales. Ahora, si efectivamente votan todos esos que hoy dicen que simpatizan con el candidato, que le gusta, pero que son colorados tibios, o vienen a votar, no para bromar, sino directamente atraídos por el candidato. Entonces yo soy Colorado, pero me gusta este candidato y también probablemente si gana lo vota en octubre. O sea, son votantes que vienen atraídos. Pero tampoco es lineal. No es lineal. No es lineal. María, eso lo tenemos que interpretar como si vota más gente ese domingo, favorece a Talvi o no necesariamente es así tampoco. No, depende de qué más gente sea. Si efectivamente son colorados más tibios, atraídos por el candidato, si son esos los que pesan más, ganaría Talvi. Claro, va a pesar también la motivación para votar al candidato incluso. Exactamente. Bueno, eso va a depender de la gente que vaya a votar. Definitivamente. De qué tipo de gente sea la que vaya a votar, qué características tengan esos votantes. Entonces, por eso, a pesar de la diferencia, no nos animamos a decir que la interna está cerrada. Y además, sabiendo esto, los votantes, que a su vez saben que su voto puede ser más importante y eso estimula ir a votar, ¿no? Claro, pero depende de lo que pase ese día, el estímulo, porque hoy son intenciones, ahora que después se concrete... Se llueve, no hay que dormir nada. Hace frío, sí. O Uruguay va ganando y nos vamos todos a ver el próximo partido. Sí, también. Bueno, hay que ver después de cambiar. Mariana, te propongo ver las reacciones de Talvi y de Sanguinetti ante la encuesta de cifras. Cómo no. Somos un proyecto que nació hace nueve meses con una figura que no viene de la política, que hace apenas nueve meses está en la política y creo que es extraordinario que hoy seamos una opción real, enormemente competitiva en la interna del Partido Colorado. Honrado y honrado de que además lo seamos cuando estamos compitiendo con figuras históricas como el senador Amorín, ni que hablar del doctor Sanguinetti, una figura de extraordinaria estatura en la vida y en la historia del país. Y creo que esto también revela que hay una parte de la población que busca renovación. Este proyecto encuentra eso, una nueva generación de líderes, políticos, técnicos, profesionales, un proyecto de país, propuestas, equipo para gobernar. Los números hay que tomarlos con la relatividad del caso. Lo que importa es que el Partido Colorado resurgió, lo que importa es que Ballista mantiene su mayoría adentro de lo que es el Partido Colorado. Y más allá del numerito, que un por ciento más, un por ciento menos, no tenemos duda, como ya hemos dicho, que el día 30 festejamos todos, festejamos a los Ballistas por revalidar nuestra mayoría, festejarán a los de Ciudadanos por hacer una gran elección, festejarán a los quincistas de Amorín por haber superado largamente encuestas que le han sido muy, muy magras, muy magras. ¿Podría surgir una fórmula con el doctor Sanguinetti de alguna manera? Todo es posible. El Partido Colorado ha tenido una interna de guante blanco. Nosotros lo que hemos propuesto, desde el día uno que nacimos y cuando íbamos segundos lejos, después de la interna, nos juntemos a conversar entre los tres precandidatos, el doctor Amorín, Sanguinetti y yo, gane quien gane, para decidir cuál es la mejor fórmula que deba llevar el Partido Colorado. Una vez que uno entra a una interna es para acatar su resultado. Vamos a ganar como esperamos y en ese caso confiamos en que el que entre segundo, sea el economista Talvi o el doctor Amorín, podamos configurar la fórmula. Caso contrario, iré en el lugar en que me ubique la ciudadanía, como lo vengo diciendo reiteradamente hace tiempo. No estamos en esto para reservarnos cargos, estamos en esto por los cambios. El país precisa una transformación fundamental para salir de esta decadencia en la que estamos instalados y de este deterioro de la vida en comunidad que lamentablemente hace que no seamos capaces de convivir en armonía. Bien, se hablará después de la fórmula. Mariana, te propongo ahora ir al Partido Nacional, intención de voto. Donde el tono es igualito a este. Otra cosa complicada. Desaparecieron los guantes blancos. Bueno, eso es verdad. Pero nos tocaron los difíciles hoy. Bien. Bueno, en esta interna lo que encontramos es que la calle Puebla lidera con un 38% de intención de voto, Sartori está segundo con 26, luego Larrañaga en tercer lugar con 18, Antía con 7 y hay un 11% de personas que dicen que van a ir a votar a la interna, pero aún no saben a quién. Ahí tenés 6% de margen de error. 6% de margen de error. O sea que la calle duplica el margen de error en la diferencia que tiene con Sartori. Exactamente, sí. Y uno diría otra vez, bueno, ya está. Pero si miramos la evolución, que es la placa siguiente, tenemos que prender algunas luces a este liderazgo que ha tenido sus vaivenes. ¿Por qué? Porque si bien empieza en febrero, siendo un líder indiscutido, 59%, casi como Sanguinetti, y los otros bastante por debajo, 18 Larrañaga y 9 Sartori, lo que ha pasado es que ha ido perdiendo peso. Y hoy sigue siendo ese líder, pasa de 59 a 40, 42, 38 en su mínima expresión. Igual, ese que lleva la ventaja. La Larrañaga empieza bajo con 18, pero empieza a crecer con todo lo que ha sido la presentación de firmas y la campaña de Vivir Sin Miedo, crece a 29, pero luego empieza a bajar. 22 en mayo y 18 hoy. Parece haber un primer momento donde Sartori impacta más en el porcentaje de la calle Pou y un segundo momento donde impacta más en el porcentaje de Larrañaga. Sí, es cierto. Pero también Sartori... Captaba afuera. Trae de afuera, exactamente. Lo que ha sido es un crecimiento sistemático de 9 a 17, 17 a 22, 26. En febrero teníamos a Verónica Alonso como candidata, que marcaba un 4 y lo que pasó es que ella se bajó y Antía empezó... Y se unió a Sartori, además. Bueno, exactamente. Y Antía hoy marca 7 puntos de intención de voto. ¿Qué quiere decir esto? Ese crecimiento de Antía también es destacable, ¿no? Es destacable. También ha tenido más visibilidad en el último mes con su campaña. Nuestra muestra más grande nos permite ver más localidades del interior, más pequeñas, donde el grupo de los intendentes tiene más peso. Y bueno, efectivamente, también hay un decrecimiento de la calle Pou, hay otros que se ven beneficiar. Además, es una razonable, el grupo de los intendentes en el interior son caudillos, son líderes, son vistos hasta como vecinos. Exactamente. Capaz que fue visualizar que eran una opción electoral para determinados electorales locales y ahí aparecen mejor marcando en las encuestas. No, pero porque veía la evolución y los movimientos del último mes, de repente sí quedan dentro del margen de error. Pero por eso es importante la tendencia, porque son coherentes con la tendencia, más allá de que son chicos. Exactamente. Y la tendencia muestra un crecimiento sistemático de un candidato que venía de muy abajo, una pérdida de peso del líder, que sigue siendo el líder, pero con menos peso. Pero otra vez nos encontramos con públicos bien distintos entre los votantes de este partido. Claro, vamos a ver eso. Si vemos en la gráfica siguiente, ese liderazgo más débil o con un 38% de la calle POU, cuando vamos al corazón blanco, a los que te dicen yo soy blanco, simpatizo con el partido, que es un grupo más pequeño dentro de todos estos que votarían, la calle POU crece a 41, la Rañaga toma el segundo lugar y crece de 18 a 24 y Sartori pierde peso de 26 a 17, mientras que Antía se mantiene bastante parejo en los dos grupos. Y además... Suena razonable entre los blancos y los que no son blancos, pero votarían a... Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que el corazón más blanco opta más por los líderes tradicionales y que esos votantes más tibios blancos o que vienen de afuera optan más por Sartori. Ahí también me parece interesante que esa gráfica quiere decir una cosa en el Partido Colorado de repente y otra en el Partido Nacional, porque son internas distintas, donde en una va a votar mucho menos gente en principio que en la otra y que por lo tanto también hay que ver cómo cada candidato influye a la hora de atraer. ¿Qué pasa con Sartori en definitiva con esos votantes no blancos el día de la elección? ¿Quiénes son esos votantes no blancos? ¿Son indecisos? ¿Son frenteamplistas? Hay de todo. Hay gente, sí, tiene votantes que vienen del Frente Amplio. ¿Sartori? Sí. Tiene votantes que vienen de los partidos más chicos, como podía ser el Partido de la Gente, algún votante colorado. Son votantes de edad más intermedia y más joven y menos interesados por la política. ¿Y se puede decir que aquí hay votos que pueden decir voto al Partido Nacional en esta interna para incidir, aunque después termine votando a otro partido en octubre? No, no lo vemos. Sí que no necesariamente el ganador va a retener todos los votos, pero no por ese motivo. Puede no retenerlo porque son propuestas bien distintas, porque son públicos bien distintos los que atraen uno y otro candidato. Siempre hay un voto estratégico de ver qué me beneficia, pero eso además va para todos lados y se puede balancear. Lo que creemos más es que es un voto que no es seguro porque está muy atado a la figura del candidato y qué pasa si está o no está. No es lo mismo. Claro. Ahora, Mariana, decías cuando comenzabas, es importante ver quiénes van a votar y capaz que también esto que decís y estos resultados incide en aquella persona que de repente decía yo no voy a ir a votar y cuando ve esto dice no, pero mi voto vale para mi candidato y en realidad la pereza la dejo de lado y voy a votar. Pero tiene más que ver con el partido colorado que sí puede cambiar que con el partido nacional porque ahí ya casi que estaría cerrado. Bueno, yo no me animo a decir que está cerrado porque también... Puede decir que casi. Que casi, claro. porque estamos ante novedades de campaña en todo sentido. O sea, la estrategia que está llevando Sartori es una estrategia muy nueva para el electorado y para los votantes, ¿no? Está haciendo mucho ruido, mucha fuerza, uno lo ve en todos lados. La polémica que genera todos terminamos preguntándoles a los candidatos. Para un lado y para otro porque vas a tener un celular para recibir permanentemente chistes o alusiones a eso que tienen su impacto a favor y en contra porque están los que pobrecito como le pegan y otro que dice no, claro, estos que le pegan tienen razón pero genera cosas. Entonces es impredecible también saber qué va a pasar con eso. Y una opinión pública que parece en principio también más dispuesta a cambiar de opción o por lo menos con una volatilidad que antes no veíamos. Sí, hay un grupo de votantes que cambia que incluso vemos de una encuesta de un mes a otro de una semana a otra. Los tiempos que corren eso también, la velocidad de la información. Y el impacto de la información, que eso va cambiando. Bueno, sí, yo quería votar a este pero me parece que o porque no me gusta que este pueda ser el futuro presidente porque también hay que tener presente que lo que se elige no es solo el candidato de cada partido. Esos pueden llegar a ser presidentes. Mariana, me gustaría marcar un punto antes de terminar nomás que es una encuesta que se hizo del 7 al 17 de junio. No tiene que tomarse como un pronóstico para el 30 de junio. No, no es un pronóstico. Gracias. No es un pronóstico. No, porque a ver, si la última encuesta mirá, mirá. No, esto es lo que decía el opinado de la ciudadanía entre el 7 y el 17 de junio. Faltaban 10 días de campaña todavía. Las cosas están cambiando muy rápido, sobre todo para un grupo, no es para todos, pero para un grupo del electorado que rota mucho. Y la posibilidad también a veces de marcar, así como decíamos, quizás a Talvi le sirvió la exposición. Bueno, el próximo debate es la arañada Cose. La arañada también, ahora el gobierno le cedió la cadena nacional para explicar la campaña de Vivir sin Miedo. Puede haber cambios también. Va teniendo ayudas. Lo que algunos han interpretado como el primer tropezón de Sartori en la campaña, con lo de la Mavic Pharma, etcétera, por lo menos el primero grande tampoco está del todo medido en esa encuesta. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar. Mariana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a hablar de la situación.